¿Qué es un jardín polinizador? Un jardín polinizador es un jardín donde con cuidado y esmero seleccionamos plantas que pueden dar alimento, tanto polen que néctar, durante todo el año para abejas y otros insectos. Su principal función es esa, atraer y nutrir estos insectos. Y para eso, a lo mejor, independientemente si vivo en el campo o vivo en la ciudad, a veces parece que estamos rodeados de mucho verde. O si vivo cerca de una producción de aguacates o cerca de una producción de manzanos, puedo ver en ciertas épocas del año que hay muchísima flor. Pero es importante tener en mente de que las abejas y los otros insectos durante todo el año requieren. Y de ahí el primer punto importante del jardín polinizador, que contenga varias flores, diferentes especies, que en diferentes momentos del año estén floreciendo para poder proveer esta continuidad en la alimentación de las abejas y de las otras especies. Entonces, es interesante y ahí los invito a ver, a pasear por la ciudad, a pasear por sus espacios donde se encuentran, con los ojos bien abiertos, observando en qué momento a lo mejor hay abundante floración y sí, de qué especies, de qué forma están. Y de ahí darnos cuenta, a lo mejor en qué meses hay una escasez de flores o por el, a lo mejor si estoy en el campo, hay una monocultura, en de qué otras especies necesitamos apoyarnos para poder brindar alimento a los animales durante todo el año. Y también el jardín polinizador tiene una gran ventaja, que en realidad no requiere necesariamente un espacio grande. El jardín polinizador puede ser tan sencillo y tan práctico como una maceta en el balcón o si no tengo balcón, una maceta en mi ventana o en la cocina, cualquier espacio sirve. Entonces, esto también es un encanto que nos podemos poner como detectives a descubrir qué puedo hacer, qué plantas están a mi alcance para proveer el espacio y la nutrición a las abejas. Entonces, invitarlos a mi jardín, a mi terraza o, bueno, si tengo la gran fortuna de tener un terreno grande, cómo puedo acomodar árboles, de qué tipo, para darles alimento a estos animales tan importantes y tan hermosos. Entonces, ¿puedes pasar la diapositiva? Gracias. Y de ahí, bueno, ¿cuáles flores elegir? Como ya les dije, la meta es proveer alimento durante todo el año. Dependiendo, si estoy viviendo en Europa, obviamente hay un descanso en invierno, pero si estamos en hemisferios un poco más calentitos, sí podemos encontrar flores que durante todo el año nos proveen néctar y polen. Y lo bonito es también que esta investigación nos acerca directamente a los viveros, a la fauna natural del lugar donde estoy, a la fauna nativa. Y de ahí a lo mejor, si nunca me he percatado qué flores son de importación y qué flores y qué plantas son de la tierra donde vivo, eso puede ser muy interesante también darme cuenta en el momento de acercarme con el hierbero, de acercarme con las personas del vivero, descubrir la variedad de flores y la gama que realmente es nativa del lugar de donde estoy radicando. Y de ahí ir escogiendo, porque las abejas, igual que nosotros, tienen sus comidas preferidas, tienen sus flores que les son más llamativos, como para nosotros, si nos gustan las verduras, es una hermosa ensalada, es visualmente muy atractivo, o si nos encanta la carne, pues una parilla con un gran corte. Lo equivalente para las abejas son flores simples, es decir, que no tienen tanto relleno, como por ejemplo es el girasol, y de colores blancas, amarillas y azules. Esto es realmente algo muy interesante para las abejas que se acercan y que buscan en el espacio estos colores específicos para buscar ahí su alimento y su néctar. ¿Puedes pasar? Bueno, ahí les quiero presentar algunos de la gama de azules y violetas, que algunos como el trébol, puedo encontrarlo de forma silvestre, y otras como la boraja, la lavanda y la salvia, las puedo encontrar en macetas, requieren muy poco espacio, en especial me quiero detener un poco con la boraja, porque la boraja, la verdad para mí, es una de las favoritas por sus propiedades medicinales para las personas y su gran, gran aporte por las abejas. Realmente con una sola planta de boraja podemos atraer muchísimas abejas y otros insectos, y también por la forma de la flor, no solo nos sirve para las abejas, sino también para las meliponias, las abejas nativas que no tienen aguijón, que a veces batallan un poquito a encontrar flores con los que pueden ser compatibles y su alimentación. Entonces, la boraja es una maravilla porque es la planta del jardín para los niños, porque realmente no requiere ningún cuidado especial, no requiere ninguna tierra en especial, a veces incluso se me puede olvidar regarla, y ahí va a estar fiel y creciendo y maravillosa, da flores durante todo el año, las flores son comestibles para las abejas y para los humanos, es un gran limpiado de sangre y nos provee muchos minerales a nosotros, y bueno, también tiene la ventaja si la planto en el jardín, las semillas se van a regar y se va a autopropagar, entonces con una vez que la compro, ahí la puedo tener siempre y sus crías y sus hijitos, al contrario de otras plantas como las mentas, la boraja no es invasiva, es decir, si en algún momento la quiero quitar del jardín, simplemente la puedo ir arrancando y ya, no queda nada en la tierra. Pero bueno, y ahí seguido la lavanda, ahorita hay muchas variedades de lavanda que por cuestiones de estética cada vez son más grandes las flores, más rellenas, más rebuscadas, cuando busco una lavanda para un jardín polinizador, lo que es más fácil para las abejas son flores como se ven en la imagen, que son sencillas, que no estén tan grandes las pétalos para que puedan acercarse muy bien y tomar el néctar y el polen. Igual del trébol hay muchas variedades, hay blancos, grandes, chiquitos, y el trébol tiene la ventaja, si lo tengo en mi jardín, es un fijado de nitrógeno muy bien que me ayuda a nutrir el suelo y hace que todas las demás plantas se dan con más abundancia y más frondosos. Y la salvia también hay muchísimas, hay para la cocina, hay medicinales, hay unas con flores igualmente como la lavanda, muy grandes, muy elaboradas, pero ahí nuevamente lo más sencillo es lo más adecuado para la abeja. Entonces para mi jardín polinizador puedo elegir una salvia con flores a lo mejor un poco más pequeñas, con flores sencillas y ahí se van a poder sentar y alimentar muy bien las abejas y otros insectos. Vamos a pasar a la gama llamativa de los rojos y los amarillos. El girasol, claro, si tengo un gran espacio y si no lo tengo puedo optar por la caléndula o taguetis en pasúchil aquí en México. Tanto taguetis que la caléndula son comestibles, son medicinales y del lado derecho podemos ver las capuchinas. Estos sirven como enredadera, por ejemplo, para mi balcón. Ahí pueden darse de una forma frondosa y también las flores son comestibles, las hojas son deliciosas en ensalada. Así que nuevamente la alianza entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para las abejas se está tejiendo y podemos aprovechar tanto abejas que humanos de esta riqueza de las flores y de la naturaleza que nos dan. Y bueno, yendo más a lo delicioso de la cocina, a lo rico de las texturas y de los olores, el tomillo, el orégano, el hinojo, el eneldo y las plantas de olor en general son muy aptos para alimentar a las abejas. Igualmente se pueden poner en cestitas en el balcón, en mi ventana o también plantar en el jardín. Se pueden combinar muy bien con fresas silvestres, que son fresas chiquititas, que tienen flores blanquitas, nuevamente el color que les llama a las abejas. Y bueno, del lado derecho el llantén no es comestible, pero igualmente una flor que, una planta que provee flor durante todo el año, ahí podemos ver la abejita delaitándose con el néctar y el polen. Y eso son solo algunas ideas. Entonces es para que se hagan la idea de que podemos integrar con métodos sencillos abundante flor en un espacio pequeño para el beneficio de las abejas y también para el beneficio de nosotros. Y ahí vamos a regresar a la experiencia que les conté al inicio, cuando era pequeña y me encontraba sentada en un campo de flores rodeada de abejas, disfrutando el sursuro. También poner un jardín polinizador y informarme sobre la fauna natural y volver a estar en contacto con la naturaleza a mí me brinda mucho bienestar y esta es la segunda parte de la charla que va dirigido al efecto biofilia, que es un concepto que muchos de nosotros de alguna forma intuíamos. Es decir, cuando estamos en la naturaleza, de repente nos empezamos a sentir bien, nos empezamos a sentir más relajados. Y el autor Avery Clemens en su libro Efecto Biolofilia lo combinó muy llamativamente con estudios científicos sobre los efectos que realmente tiene la naturaleza en nosotros. Y ahí dice, tenemos raíces y desde luego no han crecido en el cemento. Esto quiere decir que durante nuestra evolución como humanos la mayor parte del tiempo hemos vivido en la naturaleza y con la naturaleza. Y apenas los últimos 200 años hemos estado construyendo una forma diferente de vivir con muchas comunidades, comodidades que están muy bien, pero a la vez está observando ahorita como un cierto quiebre que la comodidad va creándonos problemas en cuestión de sedentarismo, de enfermedades, de ansiedad, de depresión. Entonces, ahí el efecto biofilia es el contacto que podemos tener con la naturaleza y sus beneficios para nosotros. Y no es que todos tengamos que mudarnos al campo para aprovechar estos efectos. Igualmente es suficiente, de repente, estar cerca de un árbol. A lo mejor estás caminando por la ciudad, llevando tus hijos a la escuela o yendo a trabajar. Y en la banqueta te encuentras con un árbol y conscientemente hacer contacto con este árbol. O puedo ir a un parque y un momentito quitarme los zapatos y sentir el pasto abajo de mis pies. No es nada rebuscado que tenga que cambiar mi estilo de vida. Es más bien buscar en conciencia espacios donde yo puedo percibir y donde yo puedo disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. en donde me encuentre. Y si es que no tengo nada y vivo en un rascacielos, bueno, ahí mi plantita, cada vez que la riego, cada vez que le echo abono o le pongo nueva tierra, este es mi ancla que me puede servir para mantenerme en los niveles de bienestar óptimos para disfrutar lo que es mi vida. Y bueno, ¿qué nos provee este contacto con la naturaleza? ¿Por qué me haría bien estar afuera? ¿Por qué me hace bien dar un paseo por el bosque, acercarme al parque? ¿Qué es lo que está pasando adentro de mí? Y bueno, se ha visto porque ya ahora lo podemos medir, porque luego a nosotros, los humanos, nos cuesta, si no lo puedo medir, creer que sí está ahí, pero sí está ahí la comunicación de las plantas y de los árboles que tienen con nosotros y con nuestro subconsciente, las funciones de nuestro cerebro que están ahí en todo momento en automatismo. Entonces, la naturaleza, los árboles, lo verde, las plantas, tienen un profundo impacto sobre cómo funcionamos. Entonces, estar en contacto con la naturaleza aumenta nuestra capacidad de bienestar y de maravillarnos. Si nos detenemos a ver una flor, una hoja, cualquier cosa que vive y que crece, detenidamente, yo creo que no nos queda de otra más que decir, esto es algo extraordinario, porque cada rama es diferente, cada hoja tiene una tonalidad distinta. Por lo mismo, también mejora nuestra concentración, nuestra creatividad y la memoria, porque nos libera de la saturación visual que más ahorita con los medios tenemos y nos permite volver a relajar tanto la mente que nuestros ojos. Regula la presión arterial, disminuye la ansiedad, baja los niveles de adrenalina en la sangre. Eso también es un factor muy importante. A lo mejor, haciendo conexión con la vida diaria, son las 3 de la tarde, hace mucho calor, estoy encerada en el coche, hay mucho tráfico, tengo hambre, llego a mi casa con una cierta ansiedad, con un malestar. Y si puedo llegar a mi casa y pasar un minutito, dos, tres, en el jardín, en el pasto, ni en una flor, esto drásticamente se va a regular y se va a liberar esta ansiedad y me voy a sentir mucho mejor para sentarme a comer con más tranquilidad y con mejor digestión. Reduce la probabilidad de sufrir depresiones, diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. y es en general un regocijo para tu sistema nervioso y emocional. Es un descanso para nosotros estar en la naturaleza, un recargar las pilas y por lo mismo también fortalece el sistema inmune en general. Ahí quien gusta leer un poquito más acerca de los conceptos de biofilia está Shirin Yoku que es el equivalente japonés de Anette Labsen. Ellos lo determinan como absorber la esencia del bosque o darse un baño de bosque. Y es así exactamente cuando nos metemos a la naturaleza, cuando nos adentramos es como un baño relajante de impresiones suaves, de sonidos reconfortantes. Son estos llamados sonidos blancos como es el murmullo del agua, como es el crujir de las hojas, el mover de los árboles. Todos estos son sonidos que profundamente relajan y nos ponen en contacto con nosotros mismos. Entonces, ahí podemos ir haciendo dos buenas cosas a la vez. Haciendo un bien para nosotros, conectando con la naturaleza y también hacer una gran labor para las abejas que sí necesitan de nuestra ayuda para estar más seguros, más alimentados y mejor alimentados en las ciudades en específico y darle continuidad a este flujo natural que va entre nosotros y la naturaleza. Entonces, ahí la invitación de ponerse manos a la obra, manos en la tierra, a escoger plantas y flores que pueden servir de alimento a las abejas y a nosotros y disfrutar, disfrutar de esta experiencia sensorial, en especial si escojo plantas de olor, de darme la oportunidad de conocer con curiosidad, con los ojos de niño, qué me aporta esa planta, qué me aporta en cuestión de olor, de sabor, de propiedades medicinales y bueno, claro, la alegría de ver cómo mi espacio se va poblando tanto de abejas que de mariposas que van visitando, a lo mejor también se suma algún colibrí por allá y disfrutar, disfrutar de granito de arroz que cada uno puede poner y sentirse muy bien con eso y esta es mi invitación a todas y todos de ir descubriendo, y redescubriendo los espacios y también las habilidades que tiene cada uno porque todos podemos aportar y todos debemos aportar. Muchas gracias. Sí, más que preguntas era preguntarle en título personal a Sandra que, bueno, se encuentra en México pero ella nacida en Alemania todos conocemos que Europa más precisamente Francia Alemania se dedican mucho al tema de la conservación es más muchas veces posteamos y nos mandamos fotos de jardines que se hacen en las terrazas ahora se está usando mucho en Argentina se está implementando también de poder poner vegetación y plantas arriba de las paradas de ómnibus o de buses que nos recomendás a nosotros como apicultores si podemos llevar proyectos como consideras que que uno pudiera participar más allá de tener su propio jardín en su casa de si no tiene jardín utilizar macetas en balcones o en terrazas como podríamos entre todas las comunidades hacer estos jardines polinizadores en las ciudades en las urbes y según la pregunta específica es nos nombraste muchas aromáticas y medicinales podemos también agregar o conoces tú alguna que sea perenne que no tengamos que de estación a estación cambiarla que consejos nos darías con respecto a la floración más allá de que cada zona tendrá sus propias plantas cuál estudios nos aconsejaría que empecemos a hacer por lo menos en nuestras ciudades este trabajo magistral que nos has mostrado en el día de hoy bueno lo que primero la parte de las plantas perenes por ejemplo ahí se presta muy bien la zarzamora y las frambuesas que también tienen doble uso tanto para las abejas que para nosotros y también lo que les gusta mucho son las rosas criollas es decir las que tienen muchas flores muchas florecitas chiquitas estas son variedades que se pueden plantar y como bien dices no tienes la tener el cuidado constante de volver a cuidar y de volver a plantar sino porque son muy aguantadoras las zarzamoras la frambuesa y las rosas y bueno claro yéndoles un poco más grande todavía hay muchos árboles en Europa en especial es el tilo aquí en México donde estoy yo es el capolín el nís pero el avellano tiene muchísimo que dar a las abejas el avellano es una cosa maravillosa que tampoco ocupa tanto espacio porque no crece tan grande el manzano el naranjo el limón son son árboles muy propicios a dar alimento a las abejas y otros insectos y bueno ahí la concientización va poco a poco y también la gente que a lo mejor es lejana al tema de las abejas o incluso dice no a mí me da un poco de miedo que me van a picar o que no quiero tanta planta porque luego trae otros insectos y quién sabe qué va a pasar por lo general es más fácil interesar a las personas por el aspecto estético es decir yo pongo mi jardín con la lavanda lo combino a lo mejor con unas rosas y se ve hermoso y entonces puedo invitar a las personas a pasar a ver a mi jardín y decir te gusta mi jardín quieres algo parecido en el tuyo no solo pasto cortado yo te puedo ayudar y a lo mejor ni siquiera es tan necesario dependiendo de la persona que tengo enfrente a mí de ahí hay que ver cómo puedo motivar a las personas a veces es por el aspecto estético o puede ser si le gusta mucho la cocina puedo hablarle de la maravilla de tener el orégano propio de tu jardín que es mucho más aromático y entonces ahí también no solo se hace una exploración del espacio de fauna sino también de flora sino también de fauna de las personas que nos rodean y de ver cómo con cada uno podemos encontrar un vínculo que les puede llegar a interesar a plantar ciertas plantas en su jardín y referente a las ciudades pues es una lástima a veces que por ejemplo los camellones los espacios entre las grandes calles de las ciudades están sí plantadas con árboles pero muchas veces son árboles que no dan ni flor ni fruto que no dan nada entonces es poco a poco ir viendo cómo en estos espacios podemos sustituir las plantas que ni son nativas ni aportan nada por árboles arbustos que tienen mejores propiedades y también que sean incluso a veces más fáciles de cuidar porque precisamente son nativos y de la zona perfecto los que somos apicultores y estamos manejando el tema de la abeja con aguijón lápiz melifera no tendríamos problemas por el tema de poner una colmena en determinado lugar y de esta forma vamos a tener polinizadores que van a poder interactuar con esta vegetación en el caso de las abejas nativas o las mariposas en Europa se utiliza lo que muchas veces vemos los que nos gusta leer este tipo de información esos famosos hoteles hospedadores de insectos polinizadores si se usa muchísimo mucho mucho y también lo que se ha implementado gracias a Dios son cada vez más en los parques públicos espacios exclusivos de fauna y de flora silvestre donde pueden estar sin que nadie los moleste sin que se corte el pasto porque eso es otra en el parque a lo mejor sí puede haber cierta floración porque siempre se da si le damos oportunidad pero el afán de tener el pasto cortado de tener todo ordenado entonces lo que ya se está dando mucho es como integrar los dos espacios sin llegar a los extremos mantener cierta estética e incluir islas de floración silvestre donde no se corta el pasto donde pueden estar y ahí en medio poner un hotel de insectos para aprovechar las dos cosas y también en los campos alemanes se está viendo mucho que mucho más que en los últimos años yo acabo de ir y me dio mucho gusto que reservan en cada en cada pedacito de tierra en cada campo un franjito donde precisamente hay espacio para abejas abejorros mariposas y están teniendo bastante éxito con eso porque sí sí están en necesidad de que les provemos nuevamente estos espacios y ya que me hablaste de tus viajes entre México y Alemania también unas cosas importantes en las cuales vi últimamente es que actores y actrices internacionales Angelina Jolie o presidentes gente muy pública se está enfocando y está tratando de dar una difusión al tema del cuidado del planeta y de la vegetación y a veces utiliza el tema de las abejas ¿cómo ves este mensaje? ¿ya lo venías notando desde antes? ¿ves que ahora funciona? ¿qué tendríamos que hacer entre todos para que esto no quede nada más en una moda de unos pocos años? ¿qué consejos nos podrías dar con tu experiencia de estar tanto en Europa como en América? Bueno yo creo que como cualquier hábito que quiero implementar necesito una conexión emocional si lo quiero mantener es decir si yo veo que a mí como persona me trae beneficios me hace bien y puedo ver el efecto en la naturaleza positivo que puedo dejar esto sería como la motivación siempre buscar por dónde si quiero motivar a las personas cuál es el vínculo emocional que puedo crear porque si no queda como muy abstracto y como bien dices es como un mensajito de moda que ahorita a lo mejor me interesa porque lo dice Angelina Jolie pero al año ya dice otra cosa y ya se me fue entonces todos tendemos elegir con más facilidad cosas que nos gustan y en este gusto desarrollar cosas que pueden ser útiles tanto para nosotros que para la naturaleza que nos rodea y eso a largo plazo lo veo más fructífero que que mensajes como de anuncios ¿no? porque esto esto es muy fugaz y también la parte no solo emocional dentro de nosotros sino también crear comunidad acercarme y abrirme a lo mejor a conocer nuevas personas nuevos nuevos ámbitos interesantes eso es algo que creo que más fácilmente pueden motivar a las personas a mantenerse al pie de letra de así seguir expandiendo el mensaje y seguir difundiendo invitando a las personas perfecto ya tocamos el tema que tiene que ver los insectos o los polinizadores con el tema de la vegetación o las plantas y ahora quería correrte a tu segunda parte de esta linda conferencia que tuvimos en el día de hoy nombraste distintos tipos digamos de aromáticas y otras que son más vistosas con respecto a utilizarlas en el tema de ponerlas para el tema de los polinizadores y si ahora lo queremos llevar a nivel de beneficio de nosotros para el tema de apiterapia ¿qué listado nos darías para que supongamos acá en Sudamérica no es como ustedes en México ustedes están entrando ya en un otoño llegando un invierno nosotros estamos en una primavera ya adelantada pero bueno tenemos todavía muchos meses por delante y obviamente que cuando se hacen estos programas ya la gente ya no en el día porque estamos a la noche pero en la semana quisiera participar ¿qué listado nos recomendarías para que también sea útil para un tema de nosotros ¿sí? para un tema de la apiterapia y de la salud humana ¿cómo te refieres a qué plantas o plantas exactamente sí digamos tenemos el tomillo tenemos muchos que tienen que ver más con la parte gourmet y qué otras plantas nos aconsejaría pero más para el tema de relajación estrés temas digestivos ¿con cuáles otras plantas podríamos combinar estos jardines urbanos que estuvimos hablando en el día de hoy? Bueno la planta de relajación de excelencia que tanto nos gusta a nosotros que también para las abejas es la melisa la melisa es suele ser muy frondosa con poco exigencia hacia el cuidado y es la planta de excelencia para sentirnos más relajados más equilibrados las siempre vivas las milenramas también son plantas que se pueden dar en general la recomendación es sencilla y la misma para todos lados donde podemos encontrarnos ve caminando por un campo silvestre y observa qué plantas hay ahí y por lo general eso siempre nos da las pautas que puede funcionar tanto en cuestión de clima y también qué nos hace bien porque la naturaleza es muy bondadosa con nosotros y nos suele dar dependiendo del clima donde estamos justo las plantas que que nos pueden ayudar para las cosas que nos pueden acechar ahí donde estemos viviendo a qué me refiero por ejemplo aquí en toluca de repente el clima es muy extremoso y lo que se da maravillosamente bien aquí es el vaporup que ustedes a lo mejor lo conocen en el flasco del big vaporup pues la cosita de la que está hecho es una planta que aquí crece increíble y entonces si estás en otro lado a lo mejor se da bien el naranjo se da bien el limón pues aprovechen eso lo que se da de forma local y eso es lo que tanto para las abejas que para uno va a dar los mayores beneficios y también es interesante ir descubriendo qué cosas usaron antiguamente para combatir ciertas enfermedades que ya ahorita no se usan porque nos sentimos muy modernos y muy independientes pero que se pueden recuperar y pasar un buen momento con eso y alejándonos un poco más de las píldoras como el tema de la manzanilla no sé si allá lo dicen como manzanilla ese tipo de floraciones y después un tema que me encantó es ¿cuántas veces a la semana o consideras de que una persona tendría que hacer como los habitantes de oriente de sacarse del calzado sacarse las medias y pisar el pasto para que la sensación esa más eso yo a veces digo que son como masajes nos armoniza el cuerpo sí bueno ahí lo interesante también es ver dónde vivo cuál es mi funcionamiento hay gente que les choca tocar el pasto con los pies y también cuál es mi necesidad en el sentido de que a lo mejor estoy en casa y tengo mucho tiempo y el clima está muy agradable pues lo puedo hacer todos los días o también al contrario parece que no tengo nada de tiempo que tengo un trabajo de oficina muy estresante que llego con la bilis siempre hasta acá a mi casa ahí también lo puedo hacer todos los días y con más razón entonces siempre es así ver un poquito qué espacios puedo ocupar y qué medidas también no forzosamente necesito el pasto porque a veces la verdad el clima no da o el tiempo o mi medio ambiente en el que estoy viviendo no permite puedo hacer por ejemplo las saludos al sol observar cómo sale el sol o cómo se mete el sol y despedirme de forma consciente del día estos también son momentos de la naturaleza entonces también hay la naturaleza digamos palpable y también nosotros somos naturaleza porque dentro de nosotros ahí está todo también entonces si no tengo en ese momento la oportunidad de lanzarme al bosque o de caminar por el pasto tomarme un momento conmigo mismo y inhalar y exhalar y cerrar los ojos y tocar mi cuerpo eso también es naturaleza ¿no? entonces sí tenemos muchas opciones de cómo que se encuentran conmigo